con el vuelco del colectivo sobre la Ruta 34. Oscar, buenos días. Mónica te saluda. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para vos, para Gustavo, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes de la radio y de la tele también, los televidentes. Efectivamente, como ustedes lo relatan, kilómetro 205 de la autopista de la Ruta Nacional número 34, exactamente para que se ubiquen en términos geográficos tres kilómetros hacia el sur del acceso a la localidad de Susana. Allí, un micro de larga distancia procedente de la provincia de Cujuy con 43 pasajeros, incluido el chofer, obviamente, entre personas adultas, adultas mayores y niños. Fundamentalmente, tuvo un desperfecto mecánico, concretamente reventó la cubierta delantera, derrapó sobre la ruta y tumbó en la banquina. Ustedes van a escuchar ahora el sonido de las sirenas porque nosotros volvimos hacia algunos instantes del accidente y estamos en cercanías al hospital Jaime Ferré, donde están siendo trasladadas algunas personas que sufrieron algún tipo de heridas o de contusión. Hay una de ellas, una señora de aproximadamente unos 55 o 60 años, que fue la que se llevó la peor parte porque tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza. De estos 43 pasajeros, entre 9 y 10 personas son las que tienen diferentes tipos de heridas o lesiones. Una persona que logró, ella misma, hacer un torniquete, una mujer aparentemente joven, logró hacerse un torniquete porque sentía mucho dolor en uno de sus brazos. No advertimos que haya niños con algún tipo de problemas y fundamentalmente también lo que hay que destacar es que no hay que lamentar víctimas fatales porque realmente por las fotos que hemos podido tomar en el lugar el accidente es importante y podría haberse producido alguna víctima fatal. Bueno, gracias a Dios, eso no. Bueno, rápidamente en el lugar llegó la policía, tanto de la localidad de Susana como de Angélica. Claro, yo venía transitando, en realidad fue una coincidencia, yo estaba regresando de la ciudad capital de la provincia y habré pasado por el lugar cinco minutos después de que ocurrió el hecho. Muchos camioneros se detuvieron a hacer los primeros auxilios de la conmoción, por otro lado, en el que se sentían los pasajeros y las personas. El vehículo, el colectivo derramó mucho gasoil y había preocupación por parte de algunos pasajeros por esa situación. Bueno, gracias a Dios no ocurrió nada. Después llegaron los bomberos de Angélica, quienes ofrecieron los primeros auxilios. Después llegaron los bomberos zapadores de Rafaela y luego llegó la ambulancia del servicio 107 y hubo que requerir también asistencia de servicios privados de ambulancia de esta ciudad de Rafaela. Porque me entero en la ruta, allí charlando con algunas personas, de que las comunas han firmado, no sé cuánto tiempo hace, creo que es ahora en este gobierno, han firmado un convenio en el cual ellos no pueden brindar asistencia a este tipo de accidentes sobre la ruta de poblaciones cercanas a donde ocurra el hecho, por el sencillo motivo de que si esa ambulancia sale de la localidad, se queda sin la localidad, sin el servicio de emergencia o de urgencia. Bueno, no es lo mismo con Rafaela, porque evidentemente alguien tiene que ir a asistirlos y el dato es que en Rafaela hay una sola ambulancia para la atención de la ciudad y otra para traslados, con lo cual hay solamente dos ambulancias para algo más de 100.000 habitantes y ahora para cubrir este tipo de imprevistos y de situaciones como las que han pasado. Y por otro lado, y ya con esto cierro mi primer informe para responder preguntas que puedan surgir, es bueno, el estado del micro, el estado del colectivo, me decía un camionero que fue uno de los primeros que se detuvo a brindar asistencia, conversando con él, que las cubiertas ya no estaban preparadas para hacer más un trayecto tan largo, porque hay que recordar que salieron desde Jujuy y que tenían como destino final Retiro, en Buenos Aires. Y que además está uniendo cinco provincias, bueno, con un estado del micro y de las cubiertas que realmente preocupa, y preocupan fundamentalmente los controles que se hacen a este tipo de micros, porque insisto, podría haber sido mucho peor el accidente, el tumble de RAPE se da, porque casualmente revienta una de las cubiertas delanteras. Me decían también que si hubiese sido una cubierta trasera por el sistema dual, no hubiese sido tanta la problemática, pero sí cómo se vieron los hechos al reventar la cubierta delantera. Me dejás mucha tela para cortar, Oscar, en esta primer parte del informe, la verdad. En principio, bueno, seguramente las ruedas que mejor estaban son las de la parte delantera, habrá que verlas de atrás como están también, porque las van rotando, esto funciona de esta manera. Pero bueno, en principio, llevarle a la gente la tranquilidad de que, más allá de que hay algunas personas lesionadas, no tenemos que lamentar ningún fallecido. Eso es importantísimo, que fue casi, te diría, un susto, pero lo cierto es justamente esto que te decía. Me dejás mucha tela para cortar dentro de la nota. Aquí en Sunchares nos pasa exactamente lo mismo con el traslado de las ambulancias del 107 con el condimento de que nosotros no tenemos ambulancia de traslado. Así que todo el resto se maneja de manera particular. Esto será un tema que tenemos que empezar a ver. Y el tema de las cubiertas, obviamente, viene de la mano de la crisis por la que estamos pasando y la crisis que lleva a notar que tiene el transporte en nuestro país. Sí, bueno, mirá, en principio es como vos lo decís, Mónica, el hecho de que no haya ninguna víctima fatal y que más allá de algunas lesiones, como te relataba, no haya ninguna persona que tenga una complicación, es un gran dato porque eso nos deja mucho alivio, independientemente del susto, de la conmoción de algunos, del susto de los chiquitos y el mal momento vivido, eso ya ha transcurrido. Después está lo otro. Ahora, el tema de micros en mal estado y no solamente de cubiertas ha ocurrido con crisis tremendas como las que estamos viviendo ahora y cuando no era tanta la situación de malaria económica como la que estamos transitando. Con lo cual, a mí me deja una primera reflexión que lo charlaba ya con los compañeros aquí de Rafaela. El hecho de que el gobierno nacional despolitiza absolutamente todo, desguaza absolutamente todo, no sé qué estará ocurriendo con el ente que tiene que controlar al transporte nacional, porque así falta claramente el control de ese ente para poner un micro en mejores condiciones en la ruta, porque si la situación hubiese sido otra, bueno, estaríamos hoy lamentando víctimas fatales en este accidente. Podría haber sido, podríamos estar hablando... El territorio es indudable que cuando el hecho ocurre, esto podría haber ocurrido en Tucumán, podría haber ocurrido en Santiago del Estero, bueno, pasa aquí en la provincia de Santa Fe, son los servicios de emergencia de cada uno de los lugares donde ocurre un accidente los que tienen que prestar este servicio. Y aquí, bueno, la provincia de Santa Fe también tiene que hacerse cargo de esta situación. Ustedes me dicen que tienen una ambulancia sin ambulancia de traslado, y yo te puedo decir que en la parte de atrás del hospital Jaime Ferré, sobre calle Paraná, aquí en la ciudad de Rafaela, no debe haber menos de siete u ocho ambulancias que están todas para ir a taller, y que no las envían, pero que ya no las enviaban desde hace un tiempo largo, y no las envían, bueno, porque no hay presupuesto, porque no se las puede arreglar, porque tampoco la provincia las repone, y, bueno, no nos olvidemos que Rafaela tiene una cobertura importante en cuanto a su territorio, que hay más de 100.000 personas que viven en esta ciudad, y bueno, y ahora se encuentran con esta situación, ¿no? Va a una sola ambulancia, hay que requerir de los servicios privados, después habrá que ver, los servicios privados a veces van, a veces no van, porque después se preguntan quién se hace cargo de esta situación. Y el otro dato que te aporto es que, bueno, habrá que apelar ahora, ya no a la responsabilidad, sino a la solidaridad de, o el municipio de Rafaela, o alguna comuna cercana, la de Susana, la de Villa San José, para que le preste auxilio a esta gente, para que los contenga en algún lugar, fundamentalmente por los niños, por las personas mayores, para que les den algo de comer, algo de agua, hasta que, obviamente, la empresa se haga cargo y llegue el refuerzo correspondiente, o para regresarnos a la provincia de Jujuy, o para completar el viaje hacia Buenos Aires. Oscar, buen día, Gustavo, un gusto, amigo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Placer de saludarte. Bien, bien, muy bien. Aquí me preguntan si la ruta está transitable. Sí, el colectivo ha quedado volcado al costado, en la zona de Banquinas. Por supuesto que hay que transitar con extrema precaución, pero está transitable. Sí, aproximadamente 100 metros antes del accidente, solamente se interrumpió una mano de la arteria que va de norte a sur. A sur, claro. Esto es autopista. Claro, es para la precaución de las personas que están allí y para los servicios de emergencia que están trabajando, pero la ruta está transitable, estabilizada, no se cortó en ningún momento. Bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, me imagino el momento que están viviendo ahí, esa gente que ha quedado ahí, que está esperando que se... Alguien las va a tener que asistir, digo, ¿no? Exactamente. Porque son personas. Sí, sí, son seres humanos. Seres humanos. Alguien deberá hacerlo. Yo esa información no la tengo, la voy a recabar y ni bien la tenga se las voy a comunicar, porque imagínense ustedes que, en principio, bueno, es la empresa que los estaba transportando la que se deberá hacer cargo, insisto, de regresarlos a su provincia de origen o de completar el viaje, pero hasta que eso ocurra, imagínense que vienen todos, son procedentes de Jujuy, hasta que eso ocurra, en algún lugar los van a tener que auxiliar, los van a tener que albergar y les van a tener que dar una mínima contención. Así que yo supongo, en alguna oportunidad se había producido un hecho de similares características con estudiantes también que habían volcado también el micro en esa zona y, bueno, los habían trasladado hasta aquí, hasta Rafaela. Vamos a averiguar si esto va a ser igual o se irán a alguna de las localidades cercanas. Oscar, ¿cuál es la línea de colectivos? ¿Lo llegaste a ver? Porque en las imágenes no lo puedo dilucidar. Sí, la empresa se llama San Jorge, es una empresa privada, es una empresa de turismo de la provincia de Jujuy. Tiene que haber ido algún tur de compra. El nombre que nosotros por lo menos advertimos es San Jorge, pero, digamos, no es una empresa, no es un colectivo de línea, sino que es una empresa privada. Oscar, muchas gracias por el informe. Muy completo, como siempre, como haces tu trabajo. Le contábamos a la gente entonces, le dábamos el adelanto de que en Ruta 34, a la altura de Susana, se daba el vuelco de un micro y ampliábamos para todos ustedes a través de Sunchales día por día. Sí, Gustavo. No, saludarlo, Oscar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y es siempre recíproco cuando los hemos necesitado, han estado para nosotros. Y, bueno, nobleza obliga, aquí estamos para cuando lo deseen. Si se produce algún otro dato relevante, lo voy a compartir con ustedes. Muchas gracias. El profesionalismo de siempre de Oscar. Cerramos. Somos el grupo de comunicación Sunchales día por día. Por radio, por TV, por redes. Vos seré.